Señores, señores, yo no sé ustedes, pero yo creo que lo que tenemos ahora, por más errores que cometamos, por más improvisación que cometamos, por más desliz que cometamos, es mejor que lo que teníamos. ¿Cuándo lo creen así? Eso yo lo creo grandemente y profundamente de que el cambio con Luisa Binader va a llegar definitivamente. Hay muchos quejosos y muchos dicen, no, qué peor de lo que teníamos, eso no es verdad. Eso no es verdad y lo que vivimos en carne propia, la política y el desasosiego del gobierno anterior sabemos que no es verdad. Por eso les motivo en esta mañana a estar unidos, a estar trabajando y a llevarnos de los lineamientos de nuestro líder en este momento, el licenciado García de Reyes. No podemos ser entes de preocupación y de desánimo de llevar al pueblo que esto es peor que lo que teníamos. No, yo insisto mucho en eso.